Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En el corregimiento del Limonar del municipio de Agua Se encuentra el predio Lusitania Que posee diversidad de cultivos De los cuales la familia Ortega Obtiene una buena parte de su sustento Al tiempo que desarrolla procesos de conservación Dentro de las estrategias de conservación Vamos a encontrar una diversidad De actividades realizadas por los Diferentes agricultores, productores de nuestro Valle del Cauca Hoy nos encontramos en el Limonar En esta finca y ubicación estratégica Por dos situaciones La primera porque limita con una fuente hídrica De la cual se abastece la cabecera municipal Del centro poblado del Limonar Y segunda porque Tiene una conservación que tiene que ver Con la diferente diversidad Que tiene el predio como tal Aquí se cultiva cacao, caña, banano, naranja, limones Zapallo, papaya, matas medicinales Gallinas, pollos, pescado Todo esto es para el gasto de la casa Todo aquí lo hacemos con abonos orgánicos El café, el chocolate, todo lo tostamos Lo cogemos del árbol Lo llevamos a las despulpadoras Luego al jogón donde se tuesta Luego lo molemos Le hacemos el proceso La distribución de los sistemas productivos De la finca Lusitania Permite obtener mejores rendimientos Por cada área que se usa Y tiene tanto reconocimiento por su manejo Que se ha convertido en un modelo a seguir Porque es muestra de que el trabajo en el campo De esta manera es rentable Aquí van a ver ustedes en un mismo lugar En un metro cuadrado Van a encontrar frutales Van a encontrar comida Van a encontrar productos Como las plantas medicinales De las cuales elaboran sus propios remedios En este predio Y van a conocer esa transferencia de conocimiento A los alumnos que nos visitan el día de hoy Se les ha explicado el cuidado Que ellos deben de tener de la flora y de la fauna De como el agua es tan vital Para nosotros que vivimos en el campo Sobre todo para poder tener los cultivos Adecuadamente Porque es muy bueno que los niños aprendan Que el campo es muy bueno Que en la ciudad Que no se vayan del campo Porque en el campo tenemos toda la comida Todo lo conseguimos en el campo Entonces por eso es muy bueno Que los niños aprendan De el campo Y lo que es una finca tradicional La CBC Ha estado acompañando Y asesorando a los propietarios De la finca Lusitania Desde hace varios años Y ven en los recorridos Que los estudiantes hacen La posibilidad de que los jóvenes Vean el potencial de su tierra Y se queden trabajándola Y haciéndola producir Con la CBC ha sido muy bueno Nos ayudan Nos ayudan Y está muy pendiente ellos Aquí la CBC de todo Pues agradecemos a la CBC Que nos ha articulado En este proyecto Porque la idea es que los niños Que nosotros podamos hacer Los semilleros Con esos árboles frutales Tradicionales En la escuela Y poder luego Esas semillas Llevarlas a las casas E ir compartiendo En las casas Esas semillas Esos arbustos Para que ellos puedan También tener en sus casas Para hoy 22 de junio En las regiones Andina y Pacífica Se espera en predominio El tiempo seco Durante el día Al final de la tarde Y en horas de la noche Aumento de la nubosidad Con probables lluvias Entre ligeras y moderadas En Cali Se esperan cielos Parcialmente cubiertos Con predominio Del tiempo seco Durante el día Al final de la tarde Y en horas de la noche Probables lluvias moderadas Con una temperatura máxima De 32 grados Celsius Y una mínima de 19 Los niveles del río Cabo Que sus principales tributarios Permanecieron estables En los puntos de monitoreo De la CBC En el departamento En las últimas 24 horas Excepto en la balsa Que presentó Una tendencia decreciente Hidroclimatología De la CBC La puede consultar En la página web www.cbc.gov.co Cuentos verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida